El receptor panameño Carlos Ruiz quiere regresar con los Phillies de Filadelfia para la próxima campaña de las Grandes Ligas. Me gustaría quedarme y terminar mi carrera aquí, pero al mismo tiempo se trata de las Grandes Ligas. Espero poder terminar aquí, pero si no tengo que ir a otro lugar, sin duda me gustaría quedarme y llevar un uniforme. Como siempre he dicho, no está en mis manos, dijo Ruiz a la página del equipo. Tanto el mánager Ray Sandberg como el gerente general Ruben Amaro Jr. recientemente se han pronunciado a favor de traer a Ruiz de vuelta para el 2014. Cuando uno escucha eso sabe que todavía tiene una oportunidad para volver. Eso es bueno, agregó. Amaro no comentó si ha tenido conversaciones con Mark Klinkman, agente de Ruiz. Calicho se perdió dos meses y medio de la campaña entre la lesión en el muldo y la suspensión de 25 juegos por utilizar medicamentos prohibidos. Ruiz, que incumplirá 35 años el próximo 22 de enero, batió 268 en 92 partidos esta temporada. En el transcurso de su actual contrato, que le pagó 13 millones 350 mil dólares durante cuatro temporadas, Ruiz batió 295 en 459 juegos.